¡Eeeeh! ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo gameplay. Hoy estamos en Roblox. Estaremos intentando escapar de la prisión de Oogie Boogie. Veanlo ahí, qué feo que se ve. Está muy terrorífico. La verdad es que este Oogie Boogie sí da más miedo que el otro Shin Tape Sonic, ¿no? Que es la prisión. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Solo está la dificultad fácil, pero no importa. Vamos a intentarlo. Y vamos en tercera persona. Me gustó más. Ahí viene esa imagen. Nos va a comer. Ok. Hola, sígueme en Roblox para reclamar. No, no te quiero seguir. Donar. Bueno, la verdad no tengo Robux. Vamos a donar nada. Aquí no se ve. Oh, no, sí. Ahí está, ¿eh? Ahí está. Buscando a ver a quién se va a comer. No hay nadie. Bueno, aquí está Tyrell, Vizcal, no sé quiénes son. Un baño. A ver. Dos horas. Jugados. Bueno, vamos por acá arriba. Bienvenido. Buena suerte. Gracias. Gracias. Buena suerte que nosoteas. Abrimos esto. Ábrelo, Vizcal. Bien, lo abrimos. Al parecer no sigue abri. Lo puede abrir. Sigue golpeándolo. Ok, lo golpeamos. Como ahí. Uy, a ver. Esos gatos son los que se compran. Los Camp Nat. Oye, están muy buenas. Las esquinas. Me gustan mucho. A ver aquí qué hay. No hay nada. Bueno. No pasa nada. Entonces. Continuamos por acá arriba. Subimos las escaleras. No sé si es igual que el de Sonic Team Shield Tapes. Que fue el que jugué el otra vez. A ver aquí qué hay. Hay un policía. Me digo. Pam. ¿Qué me quieres decir con eso? Vaya. Vamos. Abrimos aquí. Las compuertas estas de colores. No. Uy. Casi. Me caigo. Pero no. Me enojo aquí. Ugi Bugi. Ten cuidado. No es fácil. Todo lo rompemos. Y ya fue todo. Bueno. Tenemos aquí el perrillo. A Dove Day. Otra skin de Ugi Bugi. No podemos convertir en él. Pero pues no hay dinero. No hay Robux. Sección A2. Ok. No sé qué sea. 27. Bueno. Continuamos por acá. Ay. Aquí ya tan rápido Ugi Bugi. No. Fuck. Creo que la que presionamos esto rápido. Sala de guardia. Quien sé que será bueno. No nos alcanza. Somos ligeramente más rápidos que él. Y vámonos por acá arriba. Antes de que. No. Te va a cober a nuestro compañero fiscal. Eres tonto. ¿Por qué tienes con nosotros? No. Oye. Casi hace que nos alcance. Pero no. Ok. Necesidad. De activar el botón rojo. Ah. Ok. Ya lo activamos. No. Por aquí. Al parecer. No lo había activado. No sabía que lo. Lo tenía que activar el brother. Ok. Baño de hombres. No hay nada. No podemos abrirlo aquí. ¿Qué es esto? Una pilita. No. Bueno. La rompemos. Uy. 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 Ah. Pero claro. Que se ocupa dinero. Ok. No hay nada. No podemos cerrarlo. ¿No? Huele muy feo. Agarramos la pala. Es que vamos. A ver. Vigical. Cuidado por ahí. Vamos a hacerlo con el ratón. Vamos Pam. ¿Qué está haciendo Vigical? ¿Qué está haciendo el brother? Vamos Pam. Pam. No. Ya cayó el bro. Bueno. No pasa nada. Ah. Y nosotros también. Ok. Todavía no. Se cayó. Pamita. Vamos a saltar los bloquecitos estos. Cuidado de no caernos. Uy. Casi me caigo ahí. Pero no. Ok. Vamos. Siguiente. A ver. Esa cabeza de Ugi Ugi por ahí. Entonces el cofre. El patito este. Vamos a los siguientes bloques. Bien. Cuidado. Qué bueno que se sostuvo. Ok. Bueno. Ese se cayó. Nope. Pensé que sí se iba a caer. Pero no. Ok. Rompemos esto de aquí. Me quería tumbar. Como que me esperó. Según él. Pero pensé que me voy a dar cuenta. Pero sí. Ok. Mati. Vamos. Continuamos. Tú. Que eres mi compañero ahora mismo. Esa boca. No. Shit. Me asusté. Pensé que me había muerto. Pero no. Ok. Ten cuidado. Claro que hay que tener cuidado. Vamos a esperar a Mati. Bueno. Creo que no quiere que lo esperemos. Y pasamos rápidamente por acá. Que no nos agarre la piedra esa. Y bien. Nos logramos. Bastante fácil de momento. Esperamos de nuevo. Y esa bola azul me gusta mucho. Me gusta más que la verde. De Sonic Shin Tapes. Ok. Vamos. Pasamos por aquí. Tienen que no. Bien. Ok. Bastante fácil. Nos esperamos por aquí un momento. Bien. Que pase la piedra. Vamos. Ya. Esto ya. Una vez. Ya hacemos como es. Bastante. Y si. Ok. Viene el Mati. No. Lo van a prestar. Bueno. Continuamos para ver. Para no ver. Ok. Está un Capnat negro por ahí. Vamos por acá. Agregamos esta pieza. Giramos. Gira. 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 Ay. Ay. Que nos va a agarrar. No. No. Shit. Estuvimos al nada. Que nos atrapara. Mendigo gato morado. No. No. Fuck. Llora por eso. Casi nos agarra de nuevo. No veas hacia atrás. Mejor estate atento de Mati. Capnat. Porque si no. Solo conmigo. No. Ok. Vimos. Hay dos caminos. Y no vamos por aquí. Ok. Es la skin doogie boogie. No. No la queremos. No podemos. No tenemos Robux. Robux. Perdón. Y de aquí. Ok. Presionamos. Aquí. Pero no puedo. Pasa. Bueno. Supongo que. Será. A ver. ¿En dónde es? Aquí. Bien. Bien. Me había asustado por un momento. Me gusta esta subidita blanca. Transparente. Ok. Bien. Ya estamos acá arriba. Cafetería. Pesadilla. Uy. Bien. Primero iremos a la cafetería. Ah. No podemos ir para la cafetería. Bueno. Da igual. Vamos por acá. Hay que agarrar una bebida energética. Por aquí. Bien. Ahí estamos. Ahora sí. Ya somos los filtrantes rápidos. Ahí está. Porque si no. Nos caemos. Si no podemos. Voy. Bien. Si no. No podemos llegar a ni una sola de acá. Ok. En teoría. No se nos debe de acabar. Creo que no se nos puede acabar. Ok. Cuidado por aquí de no caernos. Porque luego lo más fácil termina siendo lo más complicado por confiarnos. Fuck. ¿Vieron eso? Vieron. Casi como me caigo. Pero al final no. Bien. Oye. Muy bien. De mi parte ahí. Ok. Al parecer escupimos. Tosimos todo el gas que tenía. La bebida se nos acabó la velocidad. Pero bueno. Por lo menos alcanzamos a llegar. Así que. Muy bien. Almacén. Aquí vamos para acá. Supongo que. Así es. Está la escalerita. Esta de aquí. La agarramos. No. Hay que añadir a favoritos. Ya déjame preguntar. Pesadilla. Ugi. Ok. Mira arriba. Bien. Pues acá está. ¿No? Así es. Aquí está. La ponemos aquí. Perfectamente. No la pusimos. ¿O sí? No. Sí. Claro. Obviamente. Subimos. Subimos. Bien. Ok. Hay que tener cuidado. Porque está un ventilador. Que nos va a estar empujando. Por los pinchos. Y bien. Me gusta mucho este mapa. Es color azul. El color me encanta. Y cuidado. Por ahí. Bien. Esa única manera azul. Estaba un poquito diferente. En las escleras estas. Creo que llevaremos casi el 90%. Bueno. No. Realmente no recuerdo. Cuidado de no quedarnos por estos tubos. De aquí. Ok. Pam. Pam. Continuamos por acá arriba. Y. Ay. Casi. Ahí caigo. Pero no. Ok. Cuidado ahí. Vamos. Será por acá arriba. ¿Qué es? Vamos por acá. Bien. Cierra las válvulas. Ok. Hay que cerrarlas. Primera. La de aquí arriba. Ok. Y ahora. Hacemos lo mismo que la otra vez. Aquí. Cerramos esto de aquí. Y continuamos por acá arriba. Para irnos a la siguiente válvula. Que es la más alejada que está acá. Ahí. Cuidado de no caernos. Esta es la más complicada. Hay que tener cuidado de no caernos. Bien. La cerramos. Ahí está. Fuimos. Ahora. Por acá. Cuidado de no caernos. Porque si no. Nos regresaremos todo. Hasta. El ventilador. No. No quiero agregarte a favoritos. Eso es muy malo. Que te parezca ir de repente. Porque al final te va a terminar matando. Bien. Y si. Bastante fácil. La verdad. Ok. Por aquí saltamos. Ahora por acá. Siguiente. Ventilación. Fuimos. No. ¿Qué pasa? Me caí. No pasa nada. Un error lo comete cualquiera. Afortunadamente. Estaba esa piedrita de ahí. Pero hemos ido para allá. Ok. Creo que vamos. De las personas que estamos aquí. Son los que vamos más avanzados. Obviamente. Y cuidado. Porque aquí si no. 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 Pensé que me iba a morir. Pero no. Ok. A ver. En teoría. No debemos. No. No. Nos bugeamos. No puede ser. No. No. No me digas esto bien ahora. Por fin logramos. Pero ya no debemos de tocar esas cosas azules. Pero tampoco. Hoy saltar antes. Porque si no nos caemos. Bien. Oye. Ese capta blanco me encanta. También este. Pero el morado no sé cuál me gusta más. Los mustans mucho. Ok. Subimos. Cuidado. Ah no. Aquí ya sabemos. Saltamos. Ya que estamos más cerca de aquí. Bien. Y los tréboles. Cafetería. Buah. Que esto va a ser un poquito complicado. A ver. Vamos a ir para acá arriba. Para ver qué hay. Básicamente. Porque no había. No me había fijado. La otra vez que aquí había algo. Oh shit. Una estatua dorada. De Oogie Boogie. Bien. La conseguimos. Premio. Trofeo dorado. De Lucent Game Studios. Ok. Hay que derrotarlo. Hay que ir por la comida azúcar. Vámonos. Antes de que nos alcance. Buah. Que esa es como la Amy que estaba allá. No. No quiero. Coño. De verdad. Que nos aparece tan todo eso. Pam. Y es más rápido. Bien. Nah. No puedes. No puedes. Y ahora en lugar de que tomate. Lanzados piñas. Yo lo siento. Estás bugueadísimo. Así que. Pam. Pam. Ah. Pero qué pasa. Que no le hago daño. Bien. Ya. Se explota. Y no pasa nada. Seguimos teniendo la comida azúcar. Vean ese plátano. No. Y come hamburguesas. Come toco. Entrefino. Toma. Que. No. Ya no le quitamos. No pasa nada. Nos aventamos. Clavado al estilo indio. Y. Fue. No. ¿Qué pasó? Bueno. Al parecer va a ser caminando. Y ahora sí. Gracias. Porque se me había bugueado. Y me había asustado. ¿Qué pasó? No. No queremos comprar. A ver. ¿Habremos llegado? Sí. Bien. Ay. Se me había bugueado. Y pues bueno. Lo tuve que repetir. No pasa nada. Continuamos. Fue algo que. Lamentablemente. Me quitó tiempo. Pero. No pasa nada. Bien. Salida. Ya llegamos a la salida. Ya llegamos. De verdad. Ah. Bueno. Hay que pasar por esto. Lo había olvidado. Ok. No pasamos por los rayos láser rojos. Bien. Primero esquivado. Esto es cosa de. Un poquito de concentración. O incluso bastante. Porque está de repente bien. Última. Que tenemos que esquivar. Si pudimos esquivar los otros. Yo creo que también fuéramos estos. Así es. Bien. Por favor que llegamos. Uy. Me cagué. Me asusté bastante. Pero no pasa nada. Continuamos por el lado izquierdo. ¿Cierto? ¿Están por acá? No. Vamos a conseguir una tarjeta o algo. Ok. Usa la tabla para cruzar. Ah. Claro. Ya recordé. Estas cosas de metal de aquí. Claro. Claro. Lo había olvidado. Ok. Lo vemos por aquí. Bien. Seguimos con la segunda tabla de metal. Ok. Conseguir. Ah. La agarramos. Bien. Incluso podríamos. Podríamos intentar hacer esto. Yo creo que va a ser aquí. ¿No? Así es. Ahora agarramos esta. Y. Aquí. Bien. Bien. No. No quiero agregar los favoritos. No sé cuántas. Haciéndole. Cuidado. Vamos contra Ugi 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 Robot. El rey de los Ugi Ugi Ugi. Ok. Hay que esperarle a los brazos. Vamos. No. 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 Bien. Está demasiado lejos. Le tenemos su primer brazo. Nosotros llevamos el log. Segundo. 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 Bien. Antes de que me disparara. Explota. No me quiero acercar a ti. Lo logramos. Bastante más fácil de lo que yo pensaba. Subimos al camión de los SWAT. Pero primero hay que agarrar. Hay que agarrar. Perdón. Este trofeo. Bien. Ahí está. Premio. Trofeo diamante. De Sluzib King Institute. Ok. Subimos. Arranca camión. Ya. Vamos. Rompemos esto. Toma. Con un quito mate. Ok. No. Ya. No se nos va a dejar. Pero a continuación. Tenemos que asaltar nosotros. Vamos. Y pues bueno. Masty. Aún sigue en el Stage 12. Al parecer. Es un poco. Es un poco malo en este juego. ¿No? Supongo. Por eso que. Se quedó atrapado. O bueno. No pasa nada. Continuamos. Ya. Estamos llegando al final. Que lanzamos el jitomate. Se va a la nada. Y nos aventamos. Y ahí. Pues ahí está el mapa. Ya. Repareceme. Por favor. Siente etapa. Aquí estamos ya. No. No quiero. No quiero una. Previda de velocidad. Que no. Gracias. Primero sé que saltamos. Segunda. Tercera. Bien. Y aquí si pasamos esto. Ya de aquí. Yo no creo que nos caigamos. Aunque aún es posible. Pero no tanto. Bien. Que no. ¿Qué pasa? Que no quiero. Oh. Ya estamos en el helicóptero. Vímonos. Vamos. Elevate. No pilar a mi personaje de Roblox. Muy bonito. ¿No? Su máscara de dragón. Y debajo tiene otra máscara. Que es de Angry Birds. Ahí lo vieron. Para que no se me vea la cara. Bien. Ay. Deja un me gusta. A este video. Obviamente también. Este gusto. Ya tenemos aquí todo. Telequinesis. La telequinesis. Ah. No. Aún no. Bueno. Pues supongo que será acá en la salida. ¿No? Zelda de prisioneros. A ver. Vamos a ver acá. Simplemente me da curiosidad. Oh. Oh. Shit. Ay. Casi entra para acá. Y aquí sí que hubiera sido imposible derrotarlo. No tenemos nada. Ok. Cielo de perdición. Pero velocidad. Cuidado. Súper alto. Bueno. Sí. Gravedad baja. Ok. Tenemos todo. A ver. Último. Lo lograste. Gracias. Nueva prisión. Furia. No sé qué. Ok. De intensamente. Ok. Quiero ir para acá para ver que aunque probablemente no pueda regresar. Pero bueno. Vente a mí. Uy. 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 No. No. ¿Qué pasa? ¿Por qué no? ¿Por qué no me intento hacer nada? Todo esto. Bien. Vean. Podemos pasar por aquí. No va a pasar absolutamente nada. Bueno. Eso creo. Oh. Shit. Volamos. No. Bueno. Ya nos fuimos. No. Ya. Vean esto. Aquí está el mapa. Vamos a explorarlo un poquito por arriba. Shit. Bien. No me lo esperaba. Bueno. Hasta aquí. Terminamos. Con este video de Roblox. Muy buena prisión. Me gustó. No sé cuál me gustó más. Si esta o la de Sonic Shin Tape Sonic. Ahora sí. Me despido. Y nos vemos. Adiós. Bye. Bye.